Su caminar tan seguro, sus ojos claros como ninguno y una sonrisa flor de piel El alma llena de orgullo, con un carácter siempre tan suyo y una manera de querer Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que huracaje, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Ella es mi noche y mi alba Ella es un coraje para mi alma Mi vida, yo, su amante fiel Oye eso Pero que swing tiene zona rica Me enamoré, al verla por primera vez Yo, 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 que huracaje, ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces soy feliz, de nuevo he vuelto a sonreír Yo, 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 que huracan Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Ella es mi noche y mi alba, ella es coraje para mi alma Mi vida, yo su amante fiel Hoy es otra vez Besito, besito Besito, besito